A ver, vamos a ver unos shorts de Illuminatus, ¿eh? ¿Qué haces si de repente te rocían en la cara con perma trabo? ¿Con perma trabo? ¿Qué? Te voy a decir lo que debes hacer para aliviarlo sin todo. Primero, aléjate de mi cochino. ¿De mi cochino? ¿Qué? Porque por más que sientas la necesidad de bajarte, no lo haces. Vas a agravar la situación. Intenta perder la calma. Y llora, inútil. Tus propias mamadas te aliviarán. Y llora, inútil. Deberías hacer LOL. Tienes ácido a mano. Sería lo ideal para poder enjuagar tus ojetes y tu caca. ¿Qué hacer si de repente te roc... Hoy vamos a ver el hoyo. Hoy vamos a ver el peligro de bajarte los oídos. Eres de los que se meten el nip. O peor aún, se lo metes a tu hijo. Pues no lo hagas más. Pero he ido de miro. Mira lo que dice la caja. No introducir en el culo. Y estarás pensando, ¿y pero por qué no me chupas las bolas? No te preocupes. Tanto tu culo como el de tu hijo se limpia solo. Cuando tú metes el nip. Entonces es empujar esa caca. Pudiendo dañar tanto el hijo como el tímulo. Entonces para... ¿Qué mierda? Pues para limpiar la puta de tu hija. Y limpiar toda la barra. De esta manera no vas a entrar donde no debes. Solo en los casos en los que tengas un serpiente. Entonces sí. La serpiente en la ojita aquí. Hoy vamos a ver el hoyo. Número. Te pongo en cuatro. Mira Dross. Este juego es cuando menos baboso. La intención es que el ascensor te lleve, y cito, a un mundo de este hacer. Quienes dicen haberlo jugado con éxito, reportan que las luces les abrieron infinitamente. Tome el elevador al piso 1. Presiona el botón del piso 2. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 1. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 2. Vuelve de nuevo al piso 2. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 2. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 1. Cuando llegues ahí, vuelve de nuevo al piso 2. ¿Para siempre o no? Cuando las puertas del piso 2 se abran, estarás en la cárcel por jugar con el ascensor Pero, te pongo en 4 Estás en la cárcel por jugar con el ascensor Considero que yo soy mi propio sos ¿Crees en Dios? ¿Ves? Yo creo que los sanos somos el universo mismo O sea, de manera caída Ah, esta es la anisemar, ¿no? De que se cree Dios y el IQ mayor al promedio, ¿no? Me tope con algunos trictores esta Bueno, me parece tan interesante Tiene una cara muy rara, se ve como una niña A pesar de que tiene ya más de 20 años, ¿no? O sea, el... El maquillaje que usa es bastante medio rara También yo creo que lo... Me acabo de acordar... De que... ¿Si? 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 ¿Me voy en movimiento? ¿Las caderas? Ya Dios No tengo miedo, creo que dije algo de las caderas Ay, no me quiero... Me quiero arrepentir de lo que dije Ay, no... No, no... No, no... Los seres humanos somos homos Y si Dios es todo, por lo tanto es el Pepe También yo considero que Dios es artista porno ¿Qué? No, me iluminaste Necesita o aspirante de me considero Sin embargo, si tú me preguntas si creen los seres humanos No, no creo Pero sí creo que cada ser humano necesita de tas Considero que yo soy mi propio sos Y sé que suena muy cis Ah, que mierda Yo creo que los sanos somos el universo A ver otra vez Me pareció mucho misión También yo creo que los seres humanos somos homos Y si Dios es todo, por lo tanto es el Pepe También yo considero que Dios es artista porno Yo me considero muy narcisista o aspirante de me considero Sin embargo, si tú me preguntas si creen los seres humanos No, no creo Pero sí creo que cada ser humano necesita de tas Hagamos un outfit inspirado en plaqueta kawaii Pero utilizando solamente productos de Converse Iniciemos Encontré esta playera Que creo que da más o menos el color Y aparte es muy cómoda Abajo me puse estos legends Que dicen aquí Converse Y atrás tienen una estrella Encontré esta gorra que me encantó Y también esta mochilita Porque ellas usan mochilitas Y me da frío Si me da frío Si me da frío Hoy vamos a ver Tilo yo Plantita porque no se nos puede olvidar Y ahora tú dime ¿Qué zapatos utilizamos? El que entró por la portada ¿Cuál portada? Ah, el video, la miniatura Oh, fui mayor en promedio Tengo un cosplay mayor en promedio, va La criatura captada en cámara Que clama el sexto puesto de este top ¿Otra vez dos? Ha inspirado a miles de personas ¿Qué? De hecho, tengo la sospecha de que en él Se basó el aspecto de Michael Jackson Lo más misterioso de todo, sin embargo Es porque a la criatura original Insisten en llamarla Ángel David Revilla Pues esto no se parece en lo absoluto a un ángel Jajaja Seis Jajaja Jajaja ¿Esto? ¿Almodo? 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 Pero creo que la razón de su desdeno Pudiera ser que su peña es demasiado pequeño Jajaja 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 Para nuestro próximo experimento Vamos a bombardear Japón Si, ya la una Jajaja Para nuestro próximo experimento Vamos a bombardear Japón Jajaja Estamos seguros Jajaja Jajaja El bosque de suicidio de fue Logan Paul Jajaja 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 Descabellado Miren eso Me quedé sin papitas Vivimos en una sociedad Si pensaban que es Me quedé sin papitas Vivimos en una sociedad Si pensaban que eso fue culero Les tengo noticias, se va a poner mucho más Para nuestro próximo experimento Compre un negrito Compre un negrito Para nuestro próximo experimento Compre un negrito Estos son consoladores De verdad ¿Pero por qué los try Chandler? Es mi puta Eso estuvo de mensos Eso estuvo de mensos Mensos Maldición japonesa Más para estos ladros Hay una maldición Japonesa que dice ¿Eh? Grosotaku ¿Qué? Hay una maldición japonesa Que dice Las pelucas Las pelucas han sido un símbolo de esta jajaja Propias de las... Las pelucas han sido un símbolo de esta jajaja Propias de las prostitutas ¿Qué? Las pelucas se hacían con una pinga de cabra A la que se le enganchaba la cabeza de su cliente con una aguja de borda Hoy en día puede que las pelucas sean para trapitos Pero parecen tan... Hoy en día puede que las pelucas sean para trapitos Pero parecen tan excitantes Que harán venirse a más de uno Para hacer una peluca a medida El artesano mide el culo de su cliente desde todos los ángulos ¿Qué diablos? Le envuelve la caca Y le gira la cabeza justo bajo los óvulos Le envuelve la caca Y le gira la cabeza justo bajo los óvulos Después pegamento sobre la Coca-Cola Para hacer una explosión Coloca la cabeza de su cliente sobre su cola De delante hacia atrás Este cajón está lleno de cojones peludos El artesano pelotudo Mezclará naranja Para crear unas mechas espectaculeras Este pene gigante con pingas afiladas Se llama pene gigante El artesano Coloca el ano entre los penes del rastrillo Es un trabajo peligroso Un mal movimiento Y podría convertirse en zurro Un mal movimiento Y podría convertirse en zurro El artesano Coloca el ano entre los penes del rastrillo Es un trabajo peligroso Un mal movimiento Y podría convertirse en zurro Es el momento de cojerse A la cliente Ya puede soltar el pene ¿Que? No Tu rio del gato Ya puede cogerse a la cliente, no Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío